Cuando en la época de la Tierra, aquel Colosso se acercó a la órbita terrestre, produjo entonces una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se transformaron en Ecuador, el Ecuador se convirtió en polos, los mares cambiaron de lecho, y el continente atlante fue sumergido entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ese es el famoso diluvio universal, registrado por las sagradas escrituras de distintas regiones. Ahora vuelve nuevamente el Colos, llamada ahora Barnard I, se acerca otra vez, y como secuencia o corolario, traerán naturalmente el Magal de Luna y el Tastro. Ahora, ya les he dicho, que al acercarse, atraerá hacia la superficie del mundo el fuego líquido, lo jalará por inducción magnética, brotarán los volcanes por todas partes. Es posible que explote parte de la corteza geológica. La Míjala atraerá, digamos, formará en el océano inmensas olas, nunca antes. ¿Y con qué? Porque su poder magnético enorme atraerá hasta las aguas. Y formarán enormes olas. Pero primero viene la destrucción por el fuego. Y en el máximo acercamiento se produce la revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Así terminará, pues, la raza aria, que es la quinta raza. Y posteriormente surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la sexta raza. A nosotros nos toca, pues, organizar el ejército de salvación mundial, con gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Y entre ese ejército, entre esos millones de personas, se formarán parte del mundo nostril, universal. Surgirán aquellos que merecerán ser seleccionados. Con ellos se realizará el nuevo éxodo. Tal éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto de la raza. Desde allí se contemplará la catástrofe sin recibir daño al río. Cuando surjan tierras nuevas, del fondo de los océanos, nuevos continentes, y será la raíz de la futura sexta raza. Esa es la cruz realidad que hay en los hechos. Y en esos continentes del mañana, en los que habrán de servir de escenario a la sexta raza raíz, se creará una nueva civilización y una nueva cultura. Así pues, condición básica para ser seleccionados, condición básica fundamental para poder formar parte del nuevo éxodo, será haber disuelto el ego. Si no es totalmente, en forma completa, porque es bastante, por lo menos sí, aunque sea la mitad. Con gente que si tiene un 50% haya destruido el ego, hay esperanzas. Si son capaces de destruir el 50% del ego, también son capaces de destruir el otro 50%. Pero con gente que no haya trabajado sobre sí, aunque estén muy bien documentados con la doctrina, pero que no han trabajado, no se creen. Gente así no podrá hacerse el exilio. De manera que estamos hablando sobre los años. En cuanto a la doctrina, tan insignificante persona que nada vale, no soy sino el instrumento de la gran obra. Eso es todo. El instrumento de paz. Así que, por ahora, el movimiento está andando ya en la América, en todo el hemisferio occidental. Tendrá que desarrollarse muchísimo hacia el futuro. Tendrá que crecer como extraordinario. Continuaremos con Europa, donde habrá que poner un escenario maravilloso, mediante algunos impactos científicos en el continente. Es indispechable. Es indispechable. Posteriormente, completaremos nuestra obra en el Asia, en el continente ya cierto. Los impactos científicos que usted habla son relacionados al equipo que van a traer los estantes del mundo. Bueno, en nombre de la verdad tendremos que decir que será entregado al mundo. El equipo de técnico científico que permita la comunicación con las naves cósmicas y con otros mundos habitantes. Los extraterrestres, por tal modo con ese equipo ya, cuando lo tengan la humanidad entera, podrán ellos trabajar masivo, dijéramos, difundir en forma masiva o colaborar con nosotros en forma masiva, ilustrando a la humanidad entera. Esto traerá una gran revolución cultural, porque los actuales principios científicos serán demolidos, reducidos a polvo de la cosa. Todo lo que actualmente sea convertido en dogma científico será quebrantado. El mismo equipo de comunicaciones, dijéramos de telecomunicaciones, que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio. De nada que los intereses creados se volvieran a un poco, y seremos combatidos, terribles, de hotiados a muertos, por los poderosos. Los intereses creados los amenazará de muerte. Todo eso tendrá procesado en este siglo, y parte del trámite. de manera que cuando todo eso lleguen ustedes, cuando comiencen las comunicaciones ya científicas con gente de otros mundos, y esas gentes de otros mundos a su vez comiencen a instruir masivamente a la humanidad, se acordarán de lo que me estoy diciendo. ¿Pues pienso que no demora mucho eso? Pienso que eso estaba bien diciendo. Venerable Maestro, nos han dicho, los informes muy respetables de los distintos Maestros, que la guerra, la tercera guerra atómica, puede desatarse entre el año 1981 y 1982, pero no se nos ha dicho cuánto dura esa guerra. ¿Quién se nos puede decir al respecto? No pienso que todavía pueda estar ya la guerra atómica. Puede que demore algo más. No estoy de acuerdo que sea por el 81 o el 82. Todavía demora, un poco más. Sin embargo, la hecatombia atómica será fantástica. Y todo eso precederá a la Catástrofe. Antes de la Catástrofe, no solamente habrá una tercera guerra mundial, sino otras guerras secundarias, que serán pavorosas. ¿Qué dices? La Catástrofe, oiga, las guerras serán la antesada. Habrán muchas, y habrán enfermedades nuevas, y de hecho ya están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, y que la Ciencia no tiene remedio para ellas. Se multiplicará el Cáncer en gran manera, habrá peste por toda la faz de la Tierra, hambre, desolación, y al fin, vendrá la Catástrofe, la Catástrofe final. Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentos, y serán cada día más terremotos, ¡pavorosos! Acabarán con toda esta falsa circunstancia. Sí Maestro, usted sabe que los seres extraterrestres están sacando de aquí para la gente, para llevársela a otros mundos. ¿Será con el fin de autorizarlos allá, o de intercambiar semillas? Pues la cruda realidad de los hechos, es que algunos extraterrestres están siendo llevados al espacio, para ser estudiados en los laboratorios de ciertas naves cósmicas. Se les está estudiando, debido a que estos terrícolas son seres muy raros, que han causado la curiosidad de todos los cósmicos, por lo extraño de sus hijos. Los extraterrestres son seres dormidos, dormidas, que se dañan en un estado de hipnosis colectiva. No tienen un sueño normal de la consciencia, sino anormal. Se trata de gentes que están higlotizadas, higlotizadas por ciertas fuerzas, higlotizadas por la serpiente tentadora ateredera. Y como quiera que vienen en un estado xenomónico tan extraño, y reaccionan de forma tan rara, han llamado la atención. Es una cosa, muchas terrícolas son sacadas de las ciudades o de los campos, y llevadas en naves especiales cósmicos. Allí en laboratorios se les ha estudiado, y luego se les trae objetos de curiosidad, otra vez se les ejercita en el lugar donde se les toma. Son muy raros los terrícolas, los habitantes de la Tierra, demasiado extraños para todo el cosmos, anormales en un mil por ciento. ¿Hace como unas dos semanas, se pierden una gente en el Triángulo de las Bermudas, esa gente ¿a dónde va? Bueno, muchos de las Bermudas se pierden, los famosos Triángulos y las Bermudas, porque ahí hay una puerta abierta hacia la Cuarta Coordinada, y quedan en la Cuarta Coordinada, eso es todo. No es un boquete ahí que se los traga, los meten en la Cuarta Dimensión terrestre. Pero ahí hay otro mundo, Maestro, que me hagan teléfono. La Cuarta Dimensión de nuestro mismo mundo. No la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No te gustaría estar ahí? ¿Cómo? ¿No? Pero sin eso, Dicen. No pasa en la Cuarta. ¿Y qué pasa en la Cuarta? No es una hasta mejor. Allá hay otras Humanidades que viven mejor, en la Cuarta Dimensión. Humanidades de caprichoso, que viven como un venerable Maestro. Por lo común, los sujetos estos que se pierden en el Triángulo en el Bermud, porque son pasados a la Cuarta Vertical, en la Cuarta Dimensión reciben la oportunidad, una gran ayuda, para que trabajen sobre la resolución del éxito. Hay que buscar ese capricho. Hay que buscar ese capricho, que está muy bien. Generable Maestro, ¿y qué opina que los científicos se orientarían mejor a buscar vida en el cólugos, que en otros planetas te dan? Pues el cólugos tiene vida. Y si los científicos se dedican a estudiar vida en el cólugos, pues la encontraría. Eso es claro. El cólugos tiene vida. Es un mundo que está densamente poblado, por una Humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si vamos a compararte a los terrícolos de los habitantes del cólugos, allá la vanamos en perversidad. Son perversos los mismos, perversos, iguales. También están ahora en Cali yuga los habitantes del cólugos. Están hechos Cali yuga. Son terriblemente malignos. Es decir, muy semejantes a los terrícolos. Todos ellos pasan por el mismo proceso. Están en ese proceso. Están en el futuro.